Me pediste que saliera De tu vida Dices que no te hacen Falta mis caricias No sé por qué Tomaste esta decisión Me rompiste el corazón Que no dormía Te di todo Lo que un hombre puede darte Lujos, viajes y relojes De diamantes Te di más que un Simple lujo material Te di mi amor Te di mi vida Como buen guerrero de poder Se hace mal Cuando una guerra Está perdida Me rendía saber Que tú me fuiste infiel Fuiste a explorar Otra piel Dios te bendiga Como caballero Te diré Que yo no soy Plato de segunda mesa Jamás me verás Hablar de una mujer Soy un hombre Y esa es mi naturaleza Pero sabes Yo ya tengo En mi castillo A otra princesa Puro Rocky Records Mariano Barba Como buen guerrero Como buen guerrero de poder Se hace mal Cuando una guerra Está perdida Me rendía Saber que tú Me fuiste infiel Fuiste a explorar Otra piel Dios te bendiga Como caballero Te diré Que yo no soy Plato de segunda mesa Jamás me verás Hablar de una mujer Soy un hombre Y esa es mi naturaleza Pero sabes Yo ya tengo En mi castillo Otra princesa Pero sabes Yo ya tengo En mi castillo Otra princesa No, 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 no Yo ya tengo Yo ya tengo Yo ya tengo Hola a mi castillo Yo ya tengo Yo ya tengo Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un minuto que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita, destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un minuto que no esté pensando en ti Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti Ay, 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 amigo Mariano Barba Me estoy enamorando y no me daba cuenta, estoy enamorado, me tiene de cabeza El roce de sus manos, su piel y su perfume Y hablarle por las noches se está haciendo costumbre En mi mente figura tan solo como amiga, pero mi corazón me ataca lentamente Cuando la veis suspiro y aumentan mis latidos, yo ya no puedo verla tan solo como amigos Ya no puedo ocultarlo, me delata mi pecho, necesito un buen trago para hablarle derecho Te canto esta canción, pa' poder confesarte, quiero hacerte el amor después de enamorarte Ay, 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 ay Que suene la guitarrona Me estoy enamorando y no me daba cuenta Estoy enamorado, me tiene de cabeza El roce de sus manos, su piel y su perfume Y hablarle por la noche se está haciendo costumbre En mi mente figura tan solo como amiga Pero mi corazón me ataca lentamente Cuando la veo suspiro y aumentan mis latidos Yo ya no puedo verla tan solo como amigos Ya no puedo ocultarlo, me delata mi pecho Necesito un buen trago para hablarle derecho Te canto esta canción pa' poder confesarte Quiero hacerte el amor después de enamorarte 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 Me enamoré, me enamoré mi amor Me enamoré de tus besos De tus cariños tan tiernos Me enamoré Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré De que me digas te amo Que bonito es amanecer Sintiendo tu respiración Poder sentir tus latidos Tus pechos junto a los míos Y respirar El aroma del amor Y por favor júrame Que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor júrame Que sientes lo que yo siento Que alcanzamos la gloria Eres mi ángel Eres mi ángel Mi plan divino Por eso me enamoré Que bonito es amanecer Sintiendo tu respiración Poder sentir tus latidos Tus pechos junto a los míos Y respirar El aroma del amor El aroma del amor Y por favor júrame Que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor júrame Que sientes lo que yo siento Que alcanzamos la gloria Eres mi ángel Mi plan divino Por eso me enamoré Y por favor júrame Y por favor júrame Que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor júrame Que sientes lo que yo siento Que alcanzamos la gloria Eres mi ángel Mi plan divino Por eso me enamoré Que juntos eterno Que juntos eternamente vamos a hacer historia Y por favor júrame Y por favor júrame Y por favor júrame Quiero verte al pie de una fogata Con tu piel desnuda Y a la luz de la luna Hacerte el amor Y a manera ranchera cantarte Canciones bonitas Tomaremos tequila para entrar en calor Con tus manos de seda me quitas botas y sombrero Desnudas a un ranchero desde el corazón Y entre vacas, caballos, corrales Te haré mil caricias Sembraré mi semilla en tu vientre Y te daré una flor Yo no sé de palabras bonitas Crecí yo en el campo Soy ranchero cerrado Pero tengo mi estilo De hablarle al amor Este sí es amor al estilo ranchero Con tus manos de seda me quitas Botas, botas y sombrero Desnudas a un ranchero Desnudas a un ranchero Desde el corazón Y entre vacas, caballos, corrales Te haré mil caricias Te haré mil caricias Sembraré mi semilla en tu vientre Y te daré una flor Yo no sé de palabras bonitas Yo no sé de palabras bonitas Crecí yo en el campo Soy ranchero cerrado Pero tengo mi estilo De hablarle al amor De hablarle al amor Siento celos De que todos Te vivan mirando Que te admiren Tu belleza encantadora Eres bella Y no puedo remediarlo No me juzgues Soy un hombre Soy un hombre Que te adora Me desgarra El pensarte En otros brazos Que no sean los Que no sean los Que te ofrezco Con cariño Pues me siento Como un pájaro En un árbol Cuando alguien quiere adueñarse De su nido Que tienes Que tienes Prietita linda Que me haces perder la calma Nada más Con solo verte Siento mi alma enamorada Eres resplandor Eres resplandor de mayo Cuando renacen las flores Como tú son flores bellas Las flores de mis amores Y no le afloquen mis cordiales Que suena el acordeón De mi copa checo Me desgarra El pensarte En otros brazos Que no sean los Que te ofrezco Con cariño Pues me siento Como un pájaro En un árbol Cuando alguien quiere adueñar De su nido Que tienes Prietita linda Que me haces perder la calma Nada más Con solo verte Siento mi alma enamorada Eres resplandor de mayo Cuando renacen las flores Como tú son flores bellas Las flores de mis amores Dicen que estoy salado Porque te quiero Porque te quiero Que una mujer perdida No es para mí Pero a mí no me importa Lo que me digan Que soy necio Que soy necio Que soy necio Pues que hago Si así nací Yo me pregunto tanto Porque te quiero Porque te quiero Desde la noche en que yo Te conocí En aquellos tuburios Donde buscaba Entre copas Entre copas Respuestas A mí sufrí Descubrí Descubrí Que una mujer De vida alegre De vida alegre También Está deseosa De ser feliz Y al contarle Y al contarle mis penas Me dijo triste Yo también vivo sola Y muy infeliz Me hizo sentir de nuevo Que estaba vivo Me entregó Su alma entera Y yo comprendí Que amor Lo encuentras Donde Amor necesita Y es por eso Que vivo Pensando en ti Descubrí Que una mujer De vida alegre También Está deseosa De ser feliz Y al contarle Mis penas Me dijo triste Yo también vivo sola Y muy infeliz Me hizo Sentir de nuevo Que estaba vivo Me entregó Su alma entera Y yo comprendí Que amor Lo encuentras Donde Amor necesita Y es por eso Que vivo Pensando en ti Tengo un ranchito En la sierra Entre veredas Y arroyos Alrededor De las cuevas Lo cubren Las guisacheras Ahí me paso Las tardes Denizando Mis caballos Ganado Y más animales Que cruzan Por mis corrales Si el señor Me lo permite Y pronostica Buen clima Salgo a cruzar Salgo a cruzar La montaña En mi caballo De estima Luego vuelvo A mi ranchito Que está En la purita Va a llegar A mi ranchito Se cruzan dos días Se empurro Por veredas De la sierra Y un ratito En la avioneta Pa cuidar Mis animales Traigo regado Regado en la sierra Tigres Y leones Salvajes Me cuida El rey De la selva Ya me despido Señores Voy a ver Voy a ver Un asuntito Ya llegaron Los cuacones Que negocié Hace ratito Voy a cerrar Ese trato Aquí en mi lindo Ranchito Aquí en mi lindo ranchito Quiero un trago Que me duele el alma Quiero un trago Que voy a tomar Pa perderme con mi borrachera Y no me de pena Que andando tomado Me de por llorar Por amor También un hombre llora Por traición Llegaría hasta matar Por dinero Se juega la vida Pero nunca sabe Qué hacer Cuando duerme Con la soledad Soledad Todavía está conmigo Soledad No se quiere marchar No se como desviar Su camino Por eso Con vino Me emborracho Y brindo Con mi soledad He tenido He tenido de todo En la vida Mil mujeres Para disfrutar Muchos lujos Poder Y dinero Solo hay algo Que me hace llorar Que ni el lujo Que ni el lujo El poder Ni el dinero Pueden llenar A mi soledad Pero como duele Estar solo Compadrito Junior Soledad Soledad Todavía está Conmigo Soledad No se quiere Marchar No se como desviar Su camino Por eso Con vino Me emborracho Y brindo Con mi soledad He tenido He tenido De todo En la vida Mil mujeres Para disfrutar Muchos lujos Poder Y dinero Solo hay algo Que me hace llorar Que ni el lujo El poder Ni el dinero Pueden llenar A mi soledad A mi soledad Me gusta andarme paseando por las calles de mi barrio Gastándome mi dinero, que en el negocio me gano Paseando a mi morenita En mi trocona del año Reservé en una cabaña, en la punta de la sierra De Tapalco, Mazamitla, pa' llevarme a mi morena A pasear toda la noche Y hacer el amor con ella Llévenme en un Remy Martin y un Bucanas del 18 Quiero ponerme candente en el momento glorioso Cuando mi linda morena Me comparta su tesoro Llévenme música buena De puro romanticismo Que me encienda la fogata Pa' que se caliente el nido Nuestro punto G que suene Hasta quedarnos dormidos Y que prepara la trocona Que traigo lista mi morena ¡Ja, ja, ey! Reservé en una cabaña En la punta de la sierra De Tapalco, Mazamitla Pa' llevarme a mi morena A pasear toda la noche Y hacer el amor con ella Llévenme música buena De puro romanticismo Que me encienda la fogata Pa' que se caliente el nido Nuestro punto G que suene Hasta quedarnos dormidos Por carretera yo me voy Sin rumbo fijo Voy manejando Pa' olvidarme de un amor Acompañado de unos tragos De tequila Tuva, guitarra, un bajo, sexto Y acordeón Tenía dos noches sin dormir Por su recuerdo Tenía dos noches Con dolor del corazón Pero mi orgullo Pero mi orgullo ha levantado Quiero un pueblito al borde de la carretera Pa' ver si encuentro quien me pueda consolar Quiero tener intimidad Quiero tener intimidad la noche entera Con la nativa más hermosa del lugar Y al ver el alba el nuevo sol de la mañana Al universo daré gracias muy feliz Porque me ha regalado un día maravilloso Y otra mujer para poder vivir sin ti No soy borracho de ocasión Yo soy bohemio de afición Yo soy bohemio de afición Yo soy bohemio de afición Yo sigo en busca de aventura y de pasión No soy borracho de ocasión Yo soy bohemio de afición Yo soy bohemio de afición Yo sigo en busca de aventura y de pasión Yo sigo en busca de aventura y de pasión Yo sigo en busca de aventura y de pasión Bailenlo Ay no más dice Mariano Barba Bailenlo ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Que suena el güiro Pancho! ¡Nos vamos pa' Colombia! Me cuadra como te ves con botas de vaquerita, te ves hermosa. Me cuadra como te ves con botas de vaquerita, te ves hermosa. Mi amor, me cuadra cuando me besas. Mi amor, me cuadra cuando me tocas. Mi amor, te juro, es mi fantasía. Verte desnudente, cana y botas. Mi amor, te juro, es mi fantasía. Verte desnudente, cana y botas. Cuando vas al baile, ¿cómo me provocas? Me cuadra tu estilo. Debo ver las pompas, ay, dime vaquero. Me cuadra en tus botas y pa' estar parejos. Te quiero en pelotas, mi amor, te juro, es mi fantasía. Verte desnudente, cana y botas. Mi amor, te juro, es mi fantasía. Verte desnudente, cana y botas. Bailelo, 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 bailelo. Cuando vas al baile, como me provocas, me cuadra tu estilo, de mover las pompas, ay dime vaquero, me cuadra en tus botas, y pa' estar parejos, te quiero en pelotas, mi amor te juro es mi fantasía, verte desnuda entre cana y botas, mi amor te juro es mi fantasía, verte desnuda entre cana y botas. ¡Ey! 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 ¡Ey!